Aislinn Derbez y Mauricio Oshman cada día más juntos. ¿Volverán? Últimamente han habido rumores de una posible reconciliación en el amor entre Aislinn Derbez y Mauricio Oshman. Y es que cada vez se les ve más cerca, aunque ellos solo mencionan que es por el bienestar de su hija. Pero este fin de semana ambos subieron fotos del mismo lugar en Santa Mónica, Pierre, California con su hija Gailani. Pero ni ninguna foto salieron juntos. De inmediato sus fans comenzaron a hablar de que estaban juntos y que solo esperaban de vuelta y que confirmaran que habrían regresado. Pero no se puede negar que en sus fotos o las historias que comparten se les ve muy sonrientes junto a su hija. ¿Y tú qué crees? ¿Se darán una segunda oportunidad en el amor?